Soy Ricardina Puescas de Piura, Perú, dándole a conocer mi testimonio sobre el colesterol que usted me oró. Me encuentro bien, tranquila, sin ningún dolor, ya de mi molestia, de mi cabeza, de todo mi cuerpo. Y ahorita que he estado recibiendo el culto de la sanidad, me encuentro con mi brazo que me ha calmado un poco de dolor. Eso es todo, pastor, y que Dios lo bendiga, pastor. Bendiciones.